Yo me intento A mi pueblo que se llama Huehuetán Es un pueblo hermoso donde yo nací Muchachas bonitas nacieron ahí Nacieron también muchas alucaciones Encomalación y los magallones En su posolín y en la admiración La pache, los triboito y magallón Me siento feliz, me siento contento Antojar aquí junto a mis elementos Me siento contento, me siento feliz La organización tropical ya está aquí Con los tres musicales de la cumbia Es un invento y le voy a tratar A mi pueblo que se llama Huehuetán Es un pueblo hermoso donde yo nací Muchachas bonitas nacieron ahí Nacieron también muchas alucaciones Nacieron también muchas alucaciones Encomalación y los magallones En su posolín y con admiración La pache, los triboito y magallón Me siento feliz, me siento contento Al tocar aquí junto a mis elementos Me siento contento, me siento feliz La organización tropical ya está aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!